Bajaste desde el cielo Tomás es la tierra Sacrificio del hombre por la libertad Espinas, despojo, la sangre, el madero Tu que está héroe ganó su libertad Tu inquieta dolgota Y en la calavera Tus ojos de fuego te dieron amar Fuiste a la boca Y en la calavera Venciste a muerte y la oscuridad Tu cuerpo irradiar el sufrimiento Por amor a los tuyos te entregaste al mar Vas camino al calvario cargando el madero Tu gesta héroe ganó su libertad Fuiste salvó locas Y en la calavera Tus ojos de fuego te dieron amar Fuiste salvó locas Y en la calavera Venciste a muerte y la oscuridad Niña Por ahora En la calavera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!